...es un chico de lo más normal, un tipo familiar, con sus pequeñas manías y amante del fútbol. Nada extraordinario, pero es que estamos hablando de David Bustamante. Esta noche ofrece un concierto en la Plaza de Toros de Huesca, pero antes nosotros le sometemos a nuestro primer plano. La Plaza de Toros de Huesca Mi familia, la música, el fútbol. Del Racing por región, del Real Madrid por corazón. La mentira. Una manía, sentí igualme tres veces antes de entrar al escenario y pisar el pie derecho. Eso me queda de cuando era futbolista. Un sabor, los besos de mi hija, mi casa, mi hogar.